Bueno, nunca pensaría que me iba a viciar tanto un juego de móvil, pero aquí estamos frikizoides. Y es que no es otro que Pokémon Pocket. Yo ya en su día jugaba al formato físico y por sugerencia de la comunidad le eché un ojo a este y para mi sorpresa era mejor de lo que pensaba, mucho más adictivo de lo que me esperaba. Como buena gente que soy os traigo una estupenda guía para dummies recién empezados en el juego de cartas Pokémon-tástico. Pikachu, te elijo a ti, digo... ¡Vamos allá con los consejos! Consejo número uno. No empecéis a combatir contra otros jugadores nada más os den la posibilidad. Lo ideal es que tengáis al menos 200 cartas y hayáis ya montado vuestros propios mazos. Al principio lo mejor es practicar con los combates individuales que os ofrecen, ir completando misiones, en fin. Combates contra la IA, los cuales os darán las recompensas que os servirán para adquirir cosas de la tienda. Y así tardar menos tiempo en abrir sobres, tener elecciones mágicas... De esta manera podréis ir más rápido en vuestra escalada a convertiros en maestros Pokémon con vuestro futuro mazo imparable. Dicho esto, tenéis que tener en cuenta que en cada colección de las tres que os ofrecen tenéis acceso a diferentes Pokémon. Es decir, los Pokémon que os pueden salir varían según los sobres. Y si os fijáis en la parte superior, antes de elegir la colección del sobre que queréis abrir, podéis ver qué Pokémon os pueden salir. Como veis, aparecen hasta los más raros, a los que tenéis posibilidad de tener acceso con dicha apertura. Consejo número 2. No gastéis todas las reducciones de tiempo que tengáis para abrir sobres salvajemente. Y despacio, criaturas. Creedme que aunque tengáis ansia, luego lo lamentaréis. En mi caso lo que hago es guardarlas y nunca bajar de 100, de manera que si un día me apetece abrir 4 o 5 sobres, con lo que tengo acumulado, puedo hacerlo sin tener que esperar 12 horas. También os recomiendo que no abráis todos los sobres siempre de la misma colección. Yo, por ejemplo, elijo 1, 1 y 1, un sobre de cada, o 2, 2 y 2, dos sobres de cada colección, si un día me apetece abrir más sobres. Y por otro lado, a mí me gusta darle varias vueltas al círculo, aunque dicen que no sirve de nada que realmente todas las cartas que vayan a salirte, una vez hayas elegido dicha colección, van a salir igual en todos los sobres, supuestamente. Pero bueno, yo por darle más magia, pues le doy vueltecitas, le doy la vuelta al sobre, y lo abro desde la parte de atrás, que es la última carta, que supuestamente es la más importante. Consejo número 3. Utilizad vuestros puntos de sobres para comprar cartas. Pero ojo, no lo hagáis a lo loco, podéis ahorrarlos por si no conseguís la carta que esperabais en los sobres o en las elecciones aleatorias. Mágicas. Y si os mola mazo, pues podéis comprarlas en la tienda con vuestros puntos de sobre. Además, podéis completar de esta manera ciclos de evolución, obteniendo las cartas del Pokémon que os falten en la cadena evolutiva. Si entráis en la tienda, podréis ver el coste de las cartas y ahorrar los puntos en función a la carta que queráis. Las más básicas son más baratas, y las más raras, pues al contrario, mucho más caras. Así que nada, gente, ahorrar puntillos. Por otro lado, también tenéis los puntos de tienda, que os permitirán comprar cartas objeto y de partidarios, como el Profesor Oak, Giovanni, la de Misty, que son muy útiles en combate y os sirven de apoyo. Y os permiten hacer cosas como robar más cartas, conseguir más energías o incluso incrementar el poder de vuestros Pokémon. En fin, lo dicho, os aconsejo que acumuléis puntos de todo para poder conseguir cartas chulas y mazos top. Consejo número 4. Usad las elecciones mágicas siempre que las tengáis disponibles. El coste de energías para aquellas colecciones que tengan carta especial Foil o Excess es de 3. Sin embargo, para las normales, el coste se reduce a tan solo una energía. Estas energías para canjear elecciones mágicas se restauran cada 12 horas, al igual que las de abrir sobres. Con las elecciones mágicas tenéis posibilidades de conseguir cartas especiales u otras que os hagan falta para tener evoluciones para vuestros mazos. En cuanto a cuál elegir, no hay una pique infalible que sea siempre la que os dé la carta especial. Si bien hay muchos tweets por ahí afirmando que la esquina inferior derecha, el centro arriba o abajo, tienen muchas probabilidades de que te salga la especial, no es real, no os lo creáis, te puede tocar donde sea. Yo misma lo he testeado miles y miles de veces y es así. Elegid con sabiduría, gente, lo que os diga el corazón y mucha suerte, entrenadores. Consejo número 5. Una vez queráis crear vuestro propio mazo, si no sabéis cómo hacerlo, utilizar la creación automática, sobre todo al principio. El juego os lo hará de la manera más equilibrada posible y os aconsejo que elijáis dos tipos en lugar de uno, sobre todo si queréis tener más oportunidades de ganar. Yo, por ejemplo, tengo Psíquico Fuego, Psíquico Rayo. Es cierto que últimamente lo más meta que se está viendo es las barajas de Pikachu y Mewtwo. Os aconsejo también que vayáis con un mazo que le pueda hacer counter, porque es cierto que lo que más se está utilizando ahora es Psíquico. Así que id con un mazo counter hecho de Pokémon oscuros que se están viendo poquísimos y ya os digo que tenéis muchas posibilidades de conseguir las medallas del evento que está en vigor ahora hasta dentro de 6 días. Tenéis muchas posibilidades de ganar. Siempre buscar hacerle counter al enemigo, lo que más haya es lo que hay que combatir. Pero vamos, yo lo que os he dicho, yo voy con Psíquico Fuego, Psíquico Rayo, que no se note que me gusta el tipo Psíquico. Si queréis solamente llevarlas de un tipo porque os guste simplemente, pues podéis hacerlo. Pero el factor suerte en este juego es innegable también. Así que ya puedes haber pagado pasta para hacerte con cartas especiales que incluso en ese caso puedes perder. Yo misma he ganado a gente que ha pagado, que lleva un montón de exes en el mazo y han perdido contra Pokémon básicos, o sea, Pokémon que no eran exes en la segunda cadena evolutiva o en la tercera. Y pues nada, lo de los dos tipos es simplemente porque tenéis más probabilidades de acabar derrotados si vuestro mazo es de únicamente de un tipo. Recordad que también están los de tipo normal, que les vale cualquier energía y siempre son Pokémon comodín para vuestras barajas. En fin, muchachos y muchachas frikizoides, espero que os haya gustado este vídeo, pronto traeremos más guías. Si tenéis cualquier duda, dejádmelo en comentarios, estaré encantada de responderos. Y nada, nos vemos en los próximos. Un abrazo, frikizoides. Un abrazo, frikizoides. Un abrazo, frikizoides. Un abrazo. Gracias.